La policía de investigaciones realizó siete allanamientos. Los hechos delictivos se concretaban principalmente los fines de semana en el centro de la ciudad. Para trasladar los elementos sustraídos, los delincuentes se movilizaban en dos camionetas, una S10 y una Ford F100. Se logró determinar quién eran las personas involucradas en estos hechos. Es un número de cinco personas, cada una con un rol determinado para poder cometer estos ilícitos. Me refiero a que algunos marcaban los lugares a robar, disfrazados de obreros, ingresaban en las construcciones, medían las medidas de seguridad, observaban qué elementos podían sustraer. Y junto con otras personas, lo hacían a través de varios vehículos. A partir de los fines de semana, cuando las obras quedan con mínimo de personal, las abrían siempre disfrazados de obreros y procedían al robo de todos los elementos que antes estábamos detallando. Algunos de los elementos recuperados son de elevado valor. Hay máquinas mezcladoras, hay máquinas hormigoneras, estoy hablando de máquinas grandes, de grandes portes, hay carretillas, elementos de seguridad, arneses, hay elementos que eran para instalar como migitorios, elementos nuevos para instalar como anafes, y después hay unas hormigoneras de grandes dimensiones que tienen un valor en el mercado de unos 11.000 pesos. Entonces estábamos viendo, y de acuerdo a lo ordenado por la fiscalía, para que se puedan ver las imágenes y las personas que son víctimas de estos hechos, mejor dicho, los encarregados de esas construcciones, puedan acercarse a esta policía de investigaciones y ver si podemos determinar los demás hechos que han sido víctimas de ellos. La notable cantidad de elementos secuestrados se encuentra en la sede de la policía de investigaciones en el ex batallón 121 en calle La Madrid al 500.